Mis queridos OGT's, este jueves 20 de abril se llevó a cabo la entrega de los Latin American Music Award en el MGM de Las Vegas. La gran ganadora este año fue Karol G por Mejor Artista del Año y por su canción Provenza. También el que ganó a Mejor Álbum del Año fue El Conejo Malo por Un Verano Sin Ti y por la Mejor Canción del Año que fue Titi Me Preguntó. La gran Shakira ganó al público y ganó el respeto de todos por alzar la voz en contra de este tipo de hombres y aparte tuvo grandes números en YouTube y Spotify. Otra que también no ganó nada fue nuestra querida Ángela Aguilar pues la categoría a Mejor Artista Regional Mexicano lo ganó Junior H y a la Mejor Canción Regional Mexicana la ganó el grupo Frontera por su canción No Se Va pero los Aguilar se ganaron el premio de Consolación. Bueno, nuestro querido Pepe Aguilar según este premio fue por su gran trayectoria. Este premio se lo entregó su hija Ángela Aguilar y como era de esperarse la Ángela Aguilar le dedicó unas palabras a su padre que lo hicieron chillar y esto claro hizo menos decoroso el rotundo fracaso de los Aguilar durante estos últimos meses. ¡Claro que sí!